La destitución de Gustavo Matosas de la América sorprendió a propios y extraños. Tras la eliminación ante Pachuca, Moisés Muñoz pensó que lo más obvio era darle un segundo torneo al uruguayo, pues en lo personal creía que su ahora ex entrenador tenía los tamaños para dirigir a la América. En la cuestión muy personal, he estado trabajando muy a gusto con Matosas, creo que es un excelente técnico y lo ha demostrado en el fútbol mexicano. Pero te repito, son situaciones en las cuales nosotros no intervenimos, no tenemos nada que ver y estaremos esperando a ver quién llega a Club América a dirigir y va a recibir el mismo apoyo que ha recibido todos los técnicos que hemos tenido. Siempre, siempre lo hubo, creo que en los momentos difíciles, en los momentos buenos, siempre estuvimos apoyando a nuestro técnico y te repito, esta decisión fue entre él y la directiva, entre ellos dos, creo que todo terminó de una manera respetuosa, de una manera correcta y te repito, nosotros como jugadores no tenemos mucha injerencia en este tipo de decisiones. Son decisiones que han sorprendido al arquero azul crema, pero asegura que la respeta porque le han funcionado a la directiva emplumada y aseveró que el nuevo estratega que llegue siempre debe tener en la cabeza salir campeón. Yo creo que igual de sorpresiva, realmente yo en la cuestión personal no veía venir ninguna de las dos, han sido situaciones que han decidido, en este caso la directiva, en conjunto con el cuerpo técnico y te repito, nosotros generalmente somos los últimos en enterarnos y pues esta noticia para mí me llega de manera sorpresiva como lo hizo también la de Mohamed. Moisés ha sido campeón de liga dos veces con América, monarca de la Conca Champions y se ha vuelto uno de los referentes del club, por lo que aseverá que no piensa en nada más que continuar en Coapa. Mi contrato vence hasta diciembre y por supuesto que yo quiero continuar aquí, ojalá que tenga la oportunidad y la directiva me dé la oportunidad de continuar con este equipo, creo que han sido buenos los torneos que he conseguido, que he hecho con América, me he consolidado en la portería, he tenido el reconocimiento y el apoyo de la afición, y realmente no existe para mí otra idea más que continuar en América y tener la oportunidad de retirarme aquí en algunos años más.